Compa, estoy muy feliz. ¿Pero por qué, compa? Compa, ya una vida muy desordenada y ahora quiero amar a la antigua. Muy bien. Mi amor, déjate amarte a la antigua. Oye, nos escriben cartas para enamorarse. Oye, las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo mails. Ya nadie entrega chocolate. Ya nadie entrega, te lo confieso que quisiera. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribir poesías. Ahora los momentos duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés. Cada minuto es importante, pero me niego a renovar, es mi manera. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribir poesías. Amarte a la antigua, amarte como antes, eres justo como te soñé, tú no sabes cuánto te esperé. Y deseo para siempre, amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, amarte como antes, amarte como antes, amarte a la antigua. Amarte a la antigua, amarte como antes, amarte como antes, amarte a la antigua.